Bien dicen que todo ciclo tiene su final. Esta mañana Ingrid Coronado se despidió entre lágrimas y muchos sentimientos encontrados, del matutino venga la alegría. Además de agradecer y despedirse del público, la conductora de televisión confesó que no fue una decisión fácil, mas sin embargo era necesaria. Ingrid se tomará unos meses de descanso y para marzo de 2019 regresará a Televisión Azteca con un nuevo proyecto. Debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está haciendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y staff, sino a todos ustedes que han estado conmigo cada minuto. Pero es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo, comentó Ingrid Coronado. Evidentemente triste pero feliz a la vez por concluir satisfactoriamente su etapa en venga la alegría. Muchas veces me han preguntado que si ahora ya no voy a hacer nada y no. Ahora voy a ser como ustedes, voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos. Y creo que darme tres meses me parece que es justo, es necesario para mí y estoy segura que voy a regresar renovada, con más alegría, con más energía, así es que nos vemos en la primavera, manifestó Ingrid Coronado, quien fue apapachada por todos sus compañeros y amigos de venga la alegría. Ingrid Coronado dijo ante las cámaras de venga la alegría que cumplirá su promesa de regresar a la pantalla chica. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego y yo sé que la Ingrid que van a encontrar después de tres meses de que vaya a hacer aventuras y las cosas que deseo, como dormir, van a encontrar a una Ingrid mucho mejor. En esta nota, Ingrid Coronado venga la alegría. Ingrid Coronado